Buenas a todos y a todas y en este vídeo os traemos estos soportes que nos los ha hecho el equipo de L3D Valencia. Desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo. Estas semanas hemos estado hablando por Instagram. Tendréis su Instagram en la descripción del vídeo para que veáis sus modelos que hacen, sus diseños y si les queréis encargar algo. Aquí tendríamos dos que están diseñados para M4 o réplicas que tengan cargados de M4 y luego otro más para el tema exposición. Aquí tendríamos el soporte de M4, un poco más cerca. Esta supervivencia se ve muy robusto. Esto no parte. Encima nos han grabado el nombre del canal. Muchísimas gracias. O sea, es que está super bien. O sea, todos los detalles de un cargador. O sea, está muy bien. Aquí tendríamos otro de M4, pero este es el de la calavera también. O sea, queda super bien. O sea, está muy bien logrado porque al final estos son con impresoras 3D. También aquí lo mismo nos han grabado el nombre del canal. O sea, la verdad que están muy chulos. O sea, se ven muy resistentes. O sea, esto estoy haciendo fuerza y es que no, no se rompe ni cruje ni cruje ni nada. Vale, aquí tendríamos el soporte y vamos a comprobar que entra en mi CM15 de GIG, o sea, una M4. Y vamos a colocarla poco a poco. Y ahí encajó perfectamente. O sea, o sea, parecen un poco endebles porque va, que va. Aguantan más de lo que parecen. Todo el haciendo. Bien. Todo el cine, donde se ve bien. Todo el escenario. Con cheremos un poco 1, Bart subtractione. Elevíese por mucha un poco de la luz de un cajón. Cualquiersa vez. Aunque un poco más de todo es bueno, tiendrete y ver lazfa. Hasta aquí para atrás. P phase, instructedabe por estas causas más de las, grandes cosas que incluso en la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.